Resolvamos este ejercicio que me dice he dado los puntos y me da el valor de dos puntos y una pendiente me pide encontrar cuánto es el valor de A Es un ejercicio de aplicación del concepto de pendiente Recordemos que cuando tenemos dos puntos y una pendiente la podemos encontrar restando y2 menos y1 sobre x2 menos x1 Entonces vamos a proceder a reemplazar donde dice pendiente vamos a reemplazar 5 sobre doceavo Donde dice y2 tenemos el valor de menos A y donde dice y1 tenemos 3A, x2 es 4 y x1 es menos 2 Con el menos de la fórmula se va a volver más 2 Recuerda que cuando tienes dos puntos el primer punto lo vamos a llamar x1 y1 El segundo punto x2 y2 entonces estamos reemplazando Repito, menos A menos el 3A y el 4 menos el menos 2 que se vuelve positivo Si observas esta ecuación que obtenemos acá es una ecuación donde solamente tu incógnita es el valor de A Simplemente vamos a hacer operaciones Voy a copiar primeramente esto de acá Menos 1A y menos 3A signos iguales Se suman por lo tanto tenemos menos 4A Abajo tenemos 4 más 2, 6 Posteriormente el 6 lo paso a multiplicar acá El 12 lo paso a multiplicar a este lado Entonces me va a quedar 5 por 6 Y acá me va a quedar 4A por 12 en forma cruzada 5 por 6 es 30 4 por 12 es 48A Como tengo mi variable negativa multiplicamos por un menos 1 para cambiar de signo a mi variable Menos por menos se vuelve más Menos por menos se vuelve más Y tengo 48A Voy a continuar por acá Vamos a hacer transposición de términos Es decir vamos a invertir nuestra ecuación Y procedemos a despejar nuestra variable Esto que está multiplicando lo pasamos a dividir a lo que está al otro lado Y vamos a simplificar nuestra fracción Mitad de 30, 15, mitad de 48, 24 Del 24 y del 15 podemos sacar tercia Es decir dividirlo entre 3 al 15 Sale 5, dividimos entre 3 al 24 Y me sale 8 Entonces llegamos Esto ya no se puede simplificar Porque de acá se puede quinta, de acá mitad Entonces tiene que ser lo mismo Por lo tanto Mi valor de A pedido Es 5 octavos Para que se cumpla que estos dos puntos tengan esta pendiente que me dieron acá Ahora si te piden graficarlo Simplemente tienes que graficar los puntos Pero para graficar primeramente tendrías que reemplazar donde encuentras A Reemplazar el valor de 5 octavos Acá también reemplazar el valor de 5 octavos Entonces nos quedaría así Tengo menos 2, 3 Donde allá vamos a poner 5 octavos Acá va a quedarme 5 octavos 3 por 5 es 15 octavos Mi punto sería entonces Menos 2, 15 octavos Y el otro punto que sería 4 menos 5 octavos Recuerda que para graficar un punto cuando tienes una fracción Puedes ayudarte con la calculadora o hacer una división de decimales Pero tenemos que dividir 15 dividido entre 8 Que aproximadamente es 1.8 o 1.9 redondeado Esto me sale aproximadamente 1.8 sin redondear Y 1.9 redondeado Este otro punto de acá El 5 octavo 5 dividido entre 8 Sale aproximadamente 0.6 Pero recuerda que es negativo 0.6 Entonces esos valores Estos puntos se pueden graficar En la recta real A ver, vamos a dibujarlo por acá Tenemos Menos 2 en el eje de las X Recuerda que acá está X Menos 1, menos 2 Y vamos a avanzar en Y hasta 1.8 Es decir, entre el 1 y el 2 casi llegando al punto 2 Si tuvieras un papel milimetrado sería mucho mejor Es como esta parte lo hubiera dividido en 10 partes y tomamos 8 partes de ella Llegamos al punto 1 El punto 2 es 4 en X 1, 2, 3, 4 en X Y bajamos Menos 0.6 Si aquí abajo está el menos 1 en Y 0.6 está de la mitad un poquitito más abajo Pero en dirección del 4 Entonces Tengo este segmento La pendiente obtenida Menos 5.12 Quiere decir que cuando tú avanzas 5 espacios en X Vas a bajar 5 espacios en Y hacia abajo Bien, si bien aquí no se nota bien claramente Está solamente a la mitad de 12 Que es 6 De aquí hasta aquí hay 6 espacios Eso quiere decir que va a ser la mitad de estos 6 La mitad de estos 2.5 Es decir, si yo avanzo 6 para acá 2.5 hacia abajo Si tú avanzarías 12 espacios en el eje X Tendrías que bajar 5 espacios en el eje de las Y Entonces Tengo mi gráfico Y lo que me pidieron al inicio El valor de A No olvides suscribirte a mi canal Profesantiago Velásquez Y a compartir con tus amigos Y compañeros de video